Me toca despedir, coordinador, dos cosas nada más. Quiero condenar en nombre de las mujeres venezolanas y de todo lo que hemos evolucionado desde el punto de vista jurídico-político. El diputado Juan Requesens hoy deliberadamente golpeó en el rostro a la funcionaria de la Guardia Nacional, Surielis Padrón Blanco, quien está siendo atendida en un hospital, tiene una lesión cervical, contusión con latigazo, tiene también un traumatismo en el ojo izquierdo producto de un golpe directo que ese diputado le dio en medio de una situación que se sabía iban a provocar hoy en la Asamblea Nacional los diputados de oposición por lo que está diciendo Aristóbulo, porque quieren boicotear el proceso electoral. Así que la condena de verdad contundente, la indignación que nos causa, que haya sido deliberadamente entre un grupo de funcionarios que había allí, él fue deliberadamente a golpear a la compañera Surielis Padrón Blanco para quien, bueno, enviamos desde aquí toda nuestra solidaridad.